¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jay ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Shaina ¿Cómo te llamas? Manos en la cabeza Cabeza, ambos tienen las pies, tienen las pies Cabeza, ambos tienen las pies, tienen las pies Ojos, areras, boca y nariz Cabeza, ambos tienen las pies, tienen las pies ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ok, we also learned many other parts of the body But there was one thing that I made more emphasis And it was the five senses So they know what they use the eyes for The ears, the mouth, the nose, and the hands So, let's see Con los ojos Veo Con las orejas Oigo Con la nariz Huelo Con las manos Siento Con la boca Como Ok And with that, we have little red riding hoods So they can have that part And, excuse me, Najira, to me Let's put our puppet shows here Taperucita roja y el lobo Ready? ¿Qué ojos? ¿Qué ojos? ¿Qué grandes tienen? ¿Qué grandes tienen? ¿Qué veo mejor? ¿Qué veo mejor? ¿Qué orejas? ¿Qué orejas? ¿Qué grandes tienen? ¿Qué voces? ¿Qué pancakes? ¿Qué grandes tienen? ¿Qué loans? ¿Qué arlín? ¿Qué ciąten wir qué miles? ¿Qué anxiety? ¿Qué conoces? ¿Qué bando? ¿Qué grandes tienen? A door A door Sit up Sit up médical ¿Quéwan oco? ¿Qué boca? ¿Qué boca? ¿Qué tan grande tiene? ¡Qué como mejor! Y la cosa es que a los niños que corren tan rápido que no estaban tan bien en el aire. Pero, cuando ellos eran los los niños. Ahora, ¿ustedes son el robo? Yo soy Caperucita Rojo. Había una vez, una niñita, que se iba a la casa de su abuela en el bosque y se encontró con el robo y le dijo, ¿Qué ojos tan grandes tienes? ¡Qué oídos mejor! ¿Qué orejas tan grandes tienes? ¡Qué oídos mejor! ¿Qué nariz tan grande tienes? ¡Qué duelo mejor! ¿Qué manos tan grandes tienes? ¡Te siento mejor! ¿Qué boca tan grande tienes? ¡Te encontro en la vida! Atención, concentración, la instrucción. So this is what I wanted you to see. Show how much fun they have and tell how much they learn. Now, excuse me. We have also other things. Let's see if they remember. Okay, guys, I need your help. We need the colors, we need the numbers. Hi, hi, hi. We need the colors, we need the numbers, we need the bracket, we need the literary writing hood. What do we need to do? What haven't been done that you like? Let's do this. Um, the family members. The family members. What is it? For the family, I just made some gestures and I say the word, they do the actions. Honey. Can you come over here, please? Get away from the place. Can you give him permission, please? You can come over here. Okay. Come here, Andy. Go for your teacher. Okay. What was I saying? Okay. They are going to do the moves. I say the family member and they know exactly what to do. Mama. Because Mama always is giving kisses. Papa. Why is it? I say hello. Hermana. Hermana is the sister who can jump the rope. Hermano. Brother is the one that throws the rope. Abuela. Grandma is the one that needs most of the time. Abuelo. Oh, we don't have that part. Okay. How is it? Very good. Now, we have the part of the house. We said that this is the living room. How do we say living room in Spanish? La sada. La sada. No. La sada. La sada. How do we say dining room? El comedor. No. El comedor. How do we say bathroom? El baño. El baño. How do we say kitchen? La cocina. La cocina. How do we say bedroom? No. Oh, if you raise your hand, you have a beer. El cuarto. El cuarto. I'm sorry, but I wanted somebody else. El cuarto. Put your hand. Those are moving seats here. We don't move them. Okay, I'm going to make a sentence and you tell me what you understand. Mi papa está en la sala. Mi papa está en la sala. What does it mean in English, mi papa está en la sala, so my parents can understand that? What does it mean, mi papa está en la sala? My dad is in the living room. Right. See, we have good translators. One more, one more. Mi abuelo está bravo. Mi abuelo está bravo. What does it mean, mi abuelo está bravo? Mi abuelo está bravo. Mi abuelo está bravo. Mi abuelo está bravo. What's your father? Say, honey. Grandfather. Papa is papa. Grandfather is abuelo. My grandpa is mad. Okay. One more, and then we go to the last part. Mi hermana no está en el baño. What does it mean in English, mi hermana no está en el baño? It means that George Duster is not in the bathroom. There you are. I got your silver. So, I got their silver. They do really good. Okay. So, we did family members. We did parts of the house. We did numbers. We did colors. We did readings. We did five senses. We did body parts. What else do you want to show how much fun you had? Tell me something else. We did the colors already. Yes. The itchy song. We had an itchy song with the body, but it's too long, and I don't want to do it there. Everything was itching, and they knew the parts of the body. What else? The faces. The faces. Si estás Bravo. Si lo sabes arrabiar. Si estás Bravo. Si lo sabes arrabiar. Si estás Bravo. Si lo sabes. Si no hay interrupción. Si estás Bravo. Si lo sabes arrabiar. Si estás Si lo sabes a reír. Ja, ja, ja. Si estás Feliz. Si lo sabes a reír. Ja, ja, ja. Si estás feliz. Si lo sabes y no hay interrupción. Si estás feliz. Si lo sabes a reír. Ja, ja, ja. Si estás eterno. Si lo sabes a quejar. Ja, ja. Si estás eterno. Si lo sabes a quejar. Ja, ja, ja. Si estás eterno. Si lo sabes Si no hay interrupción, si estás enterno y lo sabes a quejar, si estás asustado y lo sabes a gritar, si estás asustado y lo sabes a gritar, si estás asustado y lo sabes a quejar, si estás asustado y lo sabes a quejar, si estás asustado y lo sabes a quejar, si estás asustado y lo sabes a gritar, si estás asustado y lo sabes a quejar, 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 si estás asustado y lo sabes a gritar, si estás asustado y lo sabes a quejar, 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 Si estás, si no hay interrupción. Si estás, si no hay interrupción. Si estás, si no hay interrupción. Si estás, si no hay interrupción.